¿Alguna vez te has preguntado por qué tus publicaciones no tienen suficiente respuesta en redes sociales? Aquí te dejo algunos datos para que puedas obtener bastantes seguidores y más likes. Presta mucha atención porque te pasaré las horas ideales para publicar en Instagram. Lunes, las mejores horas son a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche. Martes, publica a las 3 de la mañana y a las 10 de la noche. Miércoles, cuelga tus contenidos a las 5 en punto de la tarde al salir de clase o del trabajo. Jueves, muy pronto y muy tarde, a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Viernes, duerme un poco tarde y publica a la 1 de la mañana, también lo puedes hacer a las 8 de la noche. Sábado, 2 de la madrugada y a las 12 del mediodía es la hora ideal en un sábado de fiesta. Domingo, la gente ya descansa para el lunes, así que publica a las 5 de la tarde. Con esta información seguramente obtendrás más resultados en tus redes sociales. Para nuestro día, Carla Mulier.